En el capítulo anterior, Dasha estaba contra las cuerdas, paralizada por el miedo al ver cómo eliminaban a los demás perros, y encima Stacy la amenazaba con empujarla. Si el robot veía a alguien que se movía, lo eliminaba y desaparecía. ¿Cómo saldrá de esta Dasha? ¡Hola chicos! Yo soy Dasha, y esto es... ¡Vamos Nala! ¡Crucemos la línea roja para superar el juego! ¡Lo conseguimos! Pero... ¿Y Dasha y Stacy? ¿Aún no han llegado? Bueno, ha llegado el momento de deshacerme de Dasha para siempre. Solo tengo que esperar a que el gato robótico abra los ojos y... ¡Venga! ¡Yo puedo! ¡Tengo que dejar de tener miedo y correr! ¡Ah! ¡Que me resbalo! ¡Está de quieta, pesada! ¡Como te muevas un poco, nos eliminan! ¡Nala! ¡Mira! ¡Están allí! ¡Ahora, chicas! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! Si no hubiera sido por Stacy, yo hubiera sido... ¡Uno de ellos! ¡Sí! ¡Ya me puedes dar las gracias por salvarte la vida! ¡Si es que soy tan adorable y buena! ¡Que Stacy te ha ayudado a superar el juego! ¡Sí! ¡Mira, te cuento! Yo de los nervios me resbalé. Y entonces Stacy... ¿No sabía cómo? Ya tenía sus patas muy cerca de mí y me agarró con fuerza para que no me eliminaran. ¡Mmm! ¡Esto me huele mal! ¡Maldita Dasha! ¡Mira que resbalarse en el momento en el que la voy a empujar! ¡El juego ha finalizado! ¡Por favor, diríjanse a la sala común! ¿Hola? ¿La policía? Sí, bueno, llamaba para denunciar la desaparición de mi perrita Dasha. ¿Cómo? ¿Que si me ha desaparecido una LOL Surprise? ¿Pero qué dice? ¡Escúchame! ¡No me cuente historias de las LOL Surprise de esas! ¡Que ha desaparecido mi perro! ¡Exijo que lo co... ¿Me han colgado? No entiendo nada. Este teléfono sirve para nada. Dasha, ¿estás bien? Sí, Max. Solo quería deciros que muchas gracias por ayudarme. ¡Sois los mejores! Enhorabuena. Habéis superado el primer juego. Voy a anunciar los resultados. De 151 jugadores, han sido eliminados 102. Y han superado el juego, tan solo 49 perritos. ¡Oh, no! ¡No, quiero volverse! ¡Por favor! ¡Yo quiero mancharme! ¡No quiero seguir jugando! ¡Sí, por favor! ¡Quiero volver con mi familia! ¡Eso! Yo también tengo que volver, porque Sergio no se sabe poner ni una chaqueta solo. ¡Te ayude a besar! Ni por todas las chuches del mundo lo dejo solo. Me temo que eso no será posible. Según las normas, si dejáis de jugar, seréis eliminados. Pero si no me equivoco, en las normas también dice que si nos ponemos de acuerdo entre todos, podemos dejar de jugar sin ser eliminados. Eso es correcto. Pero nos gustaría que antes de decidir, pudieras ver el premio. ¿Tasha se ha quedado otra vez paralizado de miedo? ¿Tú crees que será otra vez por el miedo? Yo creo que está paralizada de lo tontita que es. ¡Chuches! ¡Chuches! ¿Qué decidirán los participantes? ¿Seguirán jugando? Votad vosotros también dando un super like a este vídeo y comentando. ¡Interesante! ¡Gracias! ¡Gracias!